Ay, 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 son las 11 de la mañana, sean papi. Mira, Danieli, venga mamá. Mira, esa que nos va a dejar, pero la tienes que subirla para que la vayas, oíste. Está bien. Esta ya está lavada, esta tiene que estar lavada. La voy a dejar ahí para que tú se la pase, oíste. Está bien. El desayuno, el dejo, prendo los juegos. Muy buena. Eh, saca los de tu papá y saca los tuyos. Me voy a cambiar, que me tengo que ir, oíste. Que no se te olvide dejar todo organizado. Terminé. Eh, ahora, voy a salir. Atiéndalo a Ana bien, oíste. Mira, mi amor, mami, por favor, que no se te olvide de entregar eso, oíste. Ya me mueve. Está bien. Un beso, me da un nuevo, ¿no es la vice? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Darío, tú no sabes lo que subinistó. ¿Qué? Ven a ver, Ruki, Ruki. Pero no es para todo el servicio. Pero vamos, vamos, por favor, no es para todo el servicio. Sigue. Enseñame. Luego de que a dormir. Mira, mira. Vamos a hacerlo. Y ese ramp, y esa cosa ahí, que tú no la recogió, deja que venga tu mamá. No me importa. No me importa. al sol y no pero ven acá, Dariela y eso, mía, por Dios cómo fue esta, la situación mira los planes de esta mañana, me la de la mesa el futuro va primero que los keys yo soy Daniela, yo soy Daniela muy besos, dije ayer Dariela, pero tú no me entregaste la ropa a la vecina, por Dios ella salió ella salió es una situación por la que yo estoy viviendo y todo lo que tienen a los muchachos de horas como el caco fundido yo le voy a quitar el teléfono ¿cómo puede ser posible que tú veas una cosa igual? niña, ¿dónde estoy hablando? ¿tú viste con ese niño me cerró la puerta? ¿tú viste con ese niño me cerró la puerta? no, eso no es aceptable dándole mirar tú a mi hija con esas redes sociales ah, tú te vas también, ¿verdad? tú también te vas cuando viene a ver mira, ella también no sabe dónde tú estás metida ciérrame esa puerta Dios mío tú puedes creer eso aquí si mira, qué vergüenza contigo ay, que te pasen eso también porque tú eres la primera 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 mira, ¿y supongo que yo la dejo? porque tú viste que yo le dejé el desayuno listo le dije que me la entregara eso está limpio y que me lavaran esa ropa y mira ahora hay castigo ahora hay castigo no, 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 no yo no sé yo no sé qué yo voy a hacer yo no le pongo yo no puedo con esto Quince, dime tú ¿qué yo puedo hacer, mi hija? bueno, mi amor la hija mía todo fue un día en eso yo voy a dejarle quitar el teléfono porque no quieren estudiar no quieren hacer lo que hacer de la casa que le tocan por eso me llevo mi bendito ticto quítale el teléfono con la de castigo mira, mira como de la chancleta todo no, porque la puedo trabajar campada a limpiar no, mi amor quítale eso eso no puede ser posible no, 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 no a recogerse mira claro yo voy a tomar medidas trásticas con esta niña ayse, se escúchame por qué te botona mira tranquila, tranquila, nada más pasado pues nada, está bien entonces yo mañana trato de invitarte para que tú vengas de nuevo pra recolarte un café y tomas cartas en el asunto con eso con tu hija mi amor yo voy a hablar con ella está bien mi amor la puerta de mi casa siempre está abierta para ti nos vemos vaya con Dios vecina gracias José mira vamos a hablar con esa niña por favor mira ya yo le quité el teléfono necesito que él te hable una conversación con ella por favor pero yo quiero que tú encabez la situación porque tú eres su papá vamos a hablar yo no lo soporto de tuya no puedo estar así Daniel Daniel abre la puerta por favor Daniel abre la puerta por favor permiso abre la puerta Dios mío mira Daniel ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? es que ya no me puede quitar el teléfono también ya en este oficio Daniel ¿cómo puede ser posible que una joven una niña adolescente que esté en su casa le dejan unas una cuanta cosa por hacer y que tú te pases el día entero metida en las redes sociales Daniel eso no importa claro que sí oye ¿cómo que no importa? ya yo le quité el celular y no se lo voy a entregar más no se lo voy a entregar más mira a ver si tú qué es lo que tú vas a hacer con esa tabla porque así no podemos ahí está bien lo que tú estás haciendo está bien y pásame la tabla pásame la tabla te voy a quitar la tabla también pásame y está prohibido dos semanas sin salir aquí de la habitación dos semanas te pasa la comida porque te voy a dejar la puerta pero no va a salir yo espero hija mía que tú medites en esos días por favor y que tú trates de pensar bien las cosas que todo todo en la vida no es redes sociales la vida de las redes sociales es una falsedad tiene que aterrizar tú tienes que tener tu cabeza bien puesta y entender que lo que tú ves en las redes sociales no es lo que realmente se vive la realidad lo que tu papá y yo hacemos hoy es por tu bien mi hija no lo veas como que nosotros no queremos no te queremos no te queremos prestar atención no queremos que tú te entretenas y mientras no esté porte no te vamos a preguntar la escuela de que tú quieras anotarte de fútbol rá a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra